Hola a ustedes, sean bienvenidos al arranque de la campaña de afiliación del Movimiento Ciudadano que hoy llega a Yautepec, una campaña que está en todo el estado de Morelos tratando de darle valor al poder ciudadano y que todos podamos estar incluidos en este esfuerzo por separar nuestra entidad y por éste a nuestro país. Yautepec el día de hoy inicia la campaña de afiliación para todos los que nos quieran acompañar que estará aquí dos meses con nosotros. En este momento nos acompañan y queremos también reconocer la presencia que da el respaldo a este programa de afiliación del Coordinador Operativo Estatal del Movimiento Ciudadano del Estado de Morelos, el senador Alberto Machuca Nava, que esperamos un fuerte aplauso para él, a la diputada Jessica Ortega de la Cruz y al diputado Fernando Guadarrama, que es un deputado del Distrito 13 que incluye el municipio de Yautepec. En este tenor queremos agradecer la presencia y dar inicio con unas palabras de la diputada Jessica Ortega de la Cruz, a quien reconocemos. Pues muchas gracias por la invitación, gracias al diputado Fernando Guadarrama, nuestro coordinador Alberto Machuca, al equipo del diputado que ahora estamos con muchas campañas que son importantes para nuestros partidos y para la afiliación. Sabemos que Yautepec necesita mucho apoyo, necesita mucho trabajo, y pues estamos aquí atentos a las necesidades que reciben. Y invitamos a todos que quieran confiar en nuestro proyecto, que son muy detenidos. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias, secretaria Jessica Ortega de la Cruz, por estas palabras, que sin duda fortalecen el trabajo de la afiliación de Yautepec. Y en este momento reconocemos al diputado Fernando Guadarrama, diputado local por el Distrito 13, por supuesto, de Yautepec, para brindar unas palabras para el arranque de la afiliación. Muchas gracias, quiero agradecer la presencia de nuestro coordinador estatal, Luis Machuca, muchas gracias por estar aquí en tu casa, a Jessy, diputada. Muchas gracias. Y también reconocer la presencia de Juan Robles, una gente que trabajó muy duro en la campaña y sigue trabajando, además, con el partido. Un reino que queda, otra, más que quitarlos y seguir trabajando en el edificio del pueblo. Muchas gracias. En este momento reconocemos a nuestro coordinador. Un mensaje, posteriormente el arranque. Muchas gracias. La verdad que ha venido generando acciones por favor de la sociedad. Es algo que muy poco se hace y que muy pocos tienen la visión de ayudar a la gente. Bueno, estamos arrancando una campaña de afiliación muy importante en todo el Estado. Es una campaña de afiliación que va a fortalecer aún más el ritmo de la sociedad. Hoy somos un partido del 9% de la votación a nivel estatal. Somos parte fundamental de que hoy se gobierne por la izquierda en nuestro Estado. Pero creemos que todavía falta punto, que tenemos que caminar más, que tenemos que abrir las puertas a la ciudadanía para construir con ellos una nueva clase política que le dé un rumbo real de progreso a nuestro Estado y a nuestro país. Por eso estamos buscando, no en los riesgo de siempre, sino en la sociedad. Es ahí donde vamos a encontrar a las mujeres y a los hombres que tienen la determinación de cambiar el rumbo de sus estados, de sus municipios. En lugar de ahí lo vamos a lograr con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias y reiterarles una vez más bien el reconocimiento por el gran esfuerzo que realizan todos los días en Yautepec. Muchas gracias. Seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadanos.